Es verdad, enamorado de ti, cuando menos lo esperaba quisiera no fuera cierto pues mi cuerpo está cubierto de un dolor que aún no acaba. Ya lo puedo dejar atrás y olvidar esto que siento, solo mirame un momento. Quiereme, quiereme, pues la vida me ha pasado, esperándote a mi lado. Quiereme, quiereme, porque el tiempo más bonito es cuando te necesito junto a mí. Quiereme, porque quererte es mi destino, solo marcas del camino. Quiereme, quiereme. Quiereme, quiereme. Quiereme, quiereme. Quiereme, porque yo te estoy queriendo, sé lo que estoy viendo. Quiereme, quiereme, pues la vida me ha pasado, esperándote a mi lado. Quiereme, quiereme, pues el tiempo más bonito es cuando te necesito junto a mí. Quiereme, porque quererte es mi destino, solo marca del camino. Quiereme, 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 quiereme. Quiereme, quiereme. Gracias por ver el video.